Muy buenas hermanos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo centrado en próximos lanzamientos en PlayStation 5 de videojuegos de terror y de survival horror. Os traigo cositas bastante interesantes, así que venga, poneros cómodos que comenzamos. Venga hermanos, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con un videojuego que seguro que os va a dejar el culo súper rotísimo. Es una de las cosas pues que yo no conocía y que tengo muchísimas ganas de ver mucho más de este título. Se llama By Sweet Carolen y es un survival horror en 2D de los creadores de la saga de Remotored. De todos los que os traigo pues este no tiene fecha de lanzamiento, es verdad que está previsto para este 2024 pero he querido empezar por todo lo grande porque me ha llamado muchísimo la atención. Estamos ante un proyecto que parece una reimaginación grotesca de una película de Disney clásica, sobre todo por el diseño artístico, por esos gráficos. En la Gamescom se publicó el primer trailer y no solo nos dejó ver esos gráficos súper chulos, sino que por primera vez pudimos ver esa jugabilidad que tiene el título. El videojuego va a mezclar pues esta aventura de terror en 2D con plataformas y con momentos que están más orientados al sigilo. Alguna mecánica jugable que es a la par grotesca e imaginativa, como la posibilidad de transformarnos en esta especie de colegio para poder saltar o pasar desapercibidos. Y poquito más podemos sacar en cuanto a la jugabilidad de este título por ese pequeño trailer gameplay. Sí que tenemos más información acerca de la trama, en la cual vamos a encarnar a la joven Lana Belton, la cual se verá catapultada a un jardín encantado para enfrentarse a criaturas amenazadoras y perturbadoras. De por medio tendremos otros personajes como Carole o también como el señor Key, aparte pues de un orfanato muy mal rollero con esa estética del siglo XIX. Un videojuego que me ha cautivado por el apartado artístico y aparte que nos va a ofrecer algo bastante más diferente dentro del mundo de terror y del survival horror con este título que la verdad pues espero con muchísimas ganas. Venga vámonos con cosas que están más confirmadas como es este Udlas Trials que la verdad que ya ha salido para PC pero lo vamos a tener el 5 de febrero en versión física para Playstation 5. Yo la verdad es que no he querido probarlo en PC, estoy esperando porque este es uno de los que tengo muchísimas ganas de comprarme, sobre todo tenerlo en formato físico y así completar pues bueno esta pequeña colección de los grandes de Red Barrels con otro de sus videojuegos en formato físico. Es verdad que por los trailers y lo que he podido ir investigando de este título me he quedado algo frío ya que yo no soy mucho de jugar a videojuegos de terror en cooperativo, pero este la verdad pues que tenía que tenerlo sí o sí. Este Udlas Trials pues bueno es una precuela de los dos anteriores Udlas y nos va a llevar a las instalaciones como no podía ser de otra forma de Murkov y se ambientará en plena Guerra Fría donde encarnaremos a una víctima más de los terribles experimentos que allí acontecen. Básicamente pues vamos a tener que sobrevivir a las demencias pruebas que los científicos preparan por unos escenarios que son brutales y todo ello está predispuesto para asesinarnos. Hay una mansión repleta de psicópatas, una comisaría en la que los guardas y los presos viven por y para matar y algún que otro personaje que se ha mostrado en los trailers por lo que yo he podido ver bastante perturbadores y muy bien conseguidos. Como os digo ya sea en solitario o con tres amigos más vamos a tener que disfrutar o mejor dicho sufrir con este título. Tendremos libertad para resolver las misiones usando varios objetos y habilidades únicas que nos van a permitir pues aturdir a los enemigos o hasta verlos a través de las paredes. Y como no siendo un videojuego de la saga de Outlast no nos podían faltar las míticas baterías de recarga y en esta ocasión no será para nuestra videocámara sino para nuestra visión nocturna. Que nos van a permitir pues ver los escenarios bañados de sangre y sumidos en una densa oscuridad. Un videojuego que pues bueno creo que no va a estar a la altura de los dos anteriores pero sin lugar a duda pues al ser fan de la franquicia tengo que tenerlo sí o sí. Y si hablamos de franquicias de las que soy fan pues no podía dejar de mencionar este Alone in the Dark que sale el 20 de marzo. Estamos ante la vuelta de una auténtica leyenda o mejor dicho ante el reinicio de una de las franquicias que son auténticas leyendas. Esta nueva reimaginación del clásico pues tratará de ofrecernos una versión renovada y con nuevos contenidos de lo que fue uno de los verdaderos juegazos de la década de los 90. Es verdad que por lo que hemos podido ver y lo que se va mostrando del videojuego no llega a ser un triple A, es un doble A. Pero bueno los personajes parece que están bastante bien construidos igual que los entornos la narrativa y promete que va a tener pues mecánicas de sigilo, de acción, puzles, exploración y toda esa combinación que nos va a hacer pues que el juego tenga una duración bastante significativa entre las 12 y las 20 horitas. Una cosa que me parece bastante interesante que es un videojuego de survival horror, de terror, exploración y puzles tenga una duración tan considerable. Si sois amantes de esta franquicia Alone in the Dark seguramente que estéis bastante más puestos que yo de lo que nos va a ofrecer. Y si no lo conocíais pues bueno deciros que cuando fue anunciado empezaron a surgir pues determinadas dudas. Es un remake, es una remasterización, una historia inédita, una reimaginación y poco a poco pues se fue aclarando que es lo que teníamos entre manos. Estamos ante un reboot, un reinicio del clásico de 1994 en el que vamos a volver a adentrarnos en esa ostentosa mansión de Luciana desde la perspectiva de Emily Hathwood y el detective Edward Carvey. Habrá muchos cambios, no solo el que es más patente como es el apartado gráfico sino también que se va a tocar la jugabilidad. Y la cosa no acaba ahí ya que también la trama pues va a sufrir modificaciones. Así que pues bueno estamos ante uno de esos videojuegos que yo espero bastante, va a tener edición física y no solo eso, una edición coleccionista que es que pinta bastante bien. Vamos a pasar al siguiente del cual sabemos muy poquito y tengo muchas ganas de que salga nueva información. Os lo traigo por aquí para que os vaya sonando. Es Sliderhead, un videojuego que es del director de Silent Hill y nos ha dejado un par de pinceladas hasta la fecha como es un trailer cinemático en el que se muestra pues un poco el diseño de arte y la línea que quiere seguir Heichiro Toyama. Y también pues un pre-alpha donde determinados desarrolladores han estado jugando y nos han dejado entrever alguna mecánica de ataque. Como os digo este Heichiro está trabajando en un juego de acción y de terror, pero bueno seguramente que muchos de vosotros estáis pensando ¿Por qué le tienes tantas ganas si solo se ha puesto un trailer cinemático y poquito más? Bueno es que este tío ha hecho cosas super tochas, no solo Silent Hill sino el mítico Siren. Seguramente que si sois amantes del terror y del survival horror de Playstation 3 recordaréis pero bien ese juego. Entonces pues bueno es un desarrollador que tiene un sello bastante propio entre las cosas que hace y da muy mal rollito. En ese diario del director que se ha mostrado pues en alguna imagen, algunos fotogramas de cómo están trabajando en el combate ahí ya nos ha dado una pista de que el videojuego pues va a tener dosis de violencia bastante altas y de hecho alguna cosita que sabemos de la historia es que ese ser protagonista va a poder adoptar diferentes formas humanas. Un videojuego que la verdad me parece bastante inquietante y bastante interesante para seguirle la pista. Vamos a pasar a otro que este sí que le tenemos bastante más confirmadito, va a tener edición física y se llama Neumata. Estamos ante un videojuego en primera persona de terror psicológico y de un entorno bastante tenebroso en un pueblo perdido de Missouri. Si yo os digo esto es que vamos, la más profunda Estados Unidos y encima si le añadimos esa esencia Lovecraftiana pues estamos ante una propuesta que la verdad nos va a poner los pelos de punta. Y sobre todo si sois coleccionistas del formato físico deciros que Meridian Games se ha propuesto redondear la fórmula trayéndonos el videojuego en edición física para Playstation 5. Y si habéis escuchado bien, esta edición física va a ser exclusiva para Sony y no solo va a traer el videojuego sino que incluirá una postal ensangrentada y un follezo con algunas de las localizaciones del título como un bloque de apartamentos o un manicomio. Todo bastante santo la verdad. Y bueno, vamos a hablar un poquito del título. Me gustaría empezar diciendo La sangre se filtra por las paredes de Cloverhill. Sí señores, la verdad que este título pues presenta una ambientación bastante oscura y con un personaje que la verdad está bastante atormentadito el pobre. Tras una lesión cerebral traumática y el fallecimiento de su esposa David deberá desentrañar la verdad y recuperar sus recuerdos fragmentados. Todo esto lo podríamos de trasfondo, ¿vale? Porque este bueno de David no solo es una persona que no recuerda nada sino que también es un detective de homicidios que está bastante enfrascado en su trabajo y es bastante cabezón. Y aquí, pues bueno, se va a poner a investigar un misterioso caso. Así visitaremos una pequeña localidad en la que parece pues que los habitantes están desapareciendo. Videojuego con mecánicas de acción, de sigilo, en primera persona, con escenarios bastante rocambolescos, bastante oscuros, con ese componente de terror psicológico que va a hacer que nos cuestionemos la realidad. Así que ya sabéis, si os mola el título, pues bueno, seguidlo bien de cerca que parece que va a ser uno de esos bastante interesantes. Bueno, hermanos, hasta aquí este vídeo. Espero que os hayan interesado los cinco títulos de terror de Switch Barbar Horror seleccionados. Como ya habéis visto, pues bueno, tres tienen ya edición física, están cerrados con fecha de lanzamiento y dos todavía pues están ahí un poco en el tintero y veremos qué pasa con ellos cuando salen y si tienen edición física. Yo, como siempre, prometo estar informando. Besito enorme, nos vemos en el próximo. ¡Chao!